¡Suscríbete al canal! De cómo veas las cosas. ¿Fifa o PES? FIFA. ¿El gol más celebrado en Alianza Lima? El de River. ¡Así le arrosó malo y hasta el gol viene! ¡Goooo! ¿Cuando te pegan, pides tarjeta o vas por la venganza? Depende de quién sea. A veces pido tarjeta y también voy por la revancha, creo. ¿Una serie que recomiendes? Under the Dumb. ¿El emoji que más usas? El... ¿Compañero más divertido? El más divertido. Hay varios, hay varios jodidos acá. ¿Divertidos y jodidos? Divertidos... Puede ser Alda, Adrián, Ugarriza, Yoa también, Carta, Pedro... Tengo varios, tengo varios amigos divertidos. ¿Último libro que leíste? No he leído. ¿Cuántos idiomas puedes hablar? Uno nomás. Uno y... y a la justa. Y bien hablado. ¿En cuál curso de colegio fuiste más flojo? Hubo un tiempo en el que estuve en el perano chino, en Umbreña. Y la verdad que el chino... Cero, cero, cero. ¿Qué es lo primero que haces cuando te levantas? Y lo baño. No, la verdad no, no, no. Lo primero que hago es... es darle un beso a mi novia. ¿Bailar o cantar? Bailar. ¿Te sale un pasito? Sí. ¿Rubias o morenas? Milali. Únicamente Milali. No hay más, nada que rubias y morenas. Eso no existe, no existe, es el floro. ¿Te consideras pisado? No. ¿Qué significa para ti jugar en Alianza Lima? Uy, no. Es... Siento que me ha cambiado la vida. Ha sido un reto muy importante en mi carrera y... Y yo siento que estoy para grandes cosas acá en Alianza Lima y siempre estaré agradecido a Dios y... A los que me dieron la oportunidad, a mi familia y a todos. Que... Que estar en Alianza Lima es algo único y... Y como te digo, siempre estaré muy agradecido estar acá. Corazón a Alianza Lima. Corazón para ganar. A la victoria volveremos. Para verte campeonar. Si te gustó mi ping pong, dale like y suscríbete al canal Alianza Lima TV. Bueno, ahora quiero retar a Federico Rodríguez. Espero que estés preparado. Te reto al ping pong. Te gringo. No creo que vuelve bastante difícil para hacer eso antes. Alianza Lima. No creo que vaya. Como? Sтота! No creo que vuelve como estupida mata. Y ahí... Gracias por ver el video.